Palabras sin destino y no hay nadie a quien le importe Tan oscuro es el camino y no puedo ver el norte Porque si no hay un porqué, no tengo nada Me da igual a donde esté o a donde vaya, no hay batalla ni espada Cada segundo en este mundo no tiene sentido Ya te quede creer en nada, está un poco encupido Es estúpido, el amor no le encuentro motivos Es querer a quien nunca ha existido Unos ojos llorosos y un corazón dolido el resultado Creer en fantasías hoy me ha lastimado Enseñándome un dolor inimaginado El dolor del corazón desengañado Siento miedo de arriesgar el corazón de nuevo De sentirme bien amando ciego Y luego no saber si ver lo que no quiero Pero espero poder vencer en este juego Donde el amor es fuego Y la soledad llena en la oscuridad Donde no puedo saber en que lugar debo pisar En quien poder confiar Caminando solo decidiendo pasos al azar Y que puede importar si no voy hacia ningún lugar No, no, hacia ningún lugar Distante el instante que creí conocerte Esplandeciente amor adolescente Lágrimas de una serpiente Quien me hizo ser feliz Quien me hizo ser feliz Inocente amor valiente No sabe ver si mentís Díte, te hiciste que pasé triste Me pinté de gris Viste mis intenciones Te pedí No me traiciones Ni canciones y poemas Escribí para ti Y que recibí Ni la mitad de lo que di Creí en esos ojos tan hermosos Que eran vicios para mí Y así Volví a sufrir por verte Nunca terminando de conocerte Perdonándote aunque me cueste Mi silencio es muerte Es que sin tus besos Esos que me envuelven Este día de mi fuerte miente Si que puedo hacer Siendo preso de estos besos Loco adicto a tu querer Ayer La caricia Arizándome la piel A mi es que me hipnotiza La brisa Con el que te acaricia Y se va Tal vez no volverá La lluvia me ha empapado Una vez más Quizá Debería renunciar Pero seguiré esperándote En el mismo lugar Otra vez estoy mojado Mis lágrimas se han mezclado Con la lluvia Algún día volverás Prefiero morir Esperando que mis esperanzas mataran ¿Qué tal? Resentir el tacto de tu alma Alguna vez Te esperaría cada mes Conflorece en mis manos Bien vestido y perfumado Hasta los pies Pero me miras Ya no me ves Escondes tu mirada Ya no sientes nada Y no puedo creer Nunca dejé de regarte Y no te veré florecer Perderte no es una opción Aunque no sé cuánto dolor Aguante este corazón